Mi amor llena, pancheca, ni haces por su detrás de mí Un cuerpo drástico de mi me lastimó de morirme, no sé Me atrapaste de mis noches en tus manos, me enseñaste mi hermano No creo que puede ser de que quisiste sino Enhorar, aunque nunca había sabido, yo no sé Me dijiste que jamás podría olvidar mi vez Que después irá creerse, que a mí me lo sabe Que te tenía de sacudir, que es que ahora que a mí me olvidé Me dijiste que jamás podría olvidar mi vez Que indicados de sacudir, que a mí me olvidé ¡Chiquita! No se me libre a mi abril No se me importarás de a vida que esta me gusta Y me voy a acordar Ya me olvidé Tú ya estás muy lejos de mí Tú no podrás recordar Mejor de ti no me lo sé Nada más de me olvidar de tus manos Enseñar tu alma y no me regaló de ser Te viniste que jamás podría olvidar mi amor Aunque nunca me has sabido, yo no sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después irá creerse, que a mí me lo sabe Tú no llego con el amor que me seguía y se fue Un amor, un amor, un amor Un amor, un amor, un amor